Vamos con información de Pumas porque el brasileño Dani Alves, como ya le había dicho, pues bueno, estaría muy cerca ya de concretarse ahora sí su pase a los universitarios, sin embargo, aún no hay nada firmado, así que no se puede dar por un hecho hasta que lo veamos ya con los colores del conjunto del Pedregal. Luego de largas negociaciones, el astro brasileño se inclina por Pumas, pues recordemos que tiene también una oferta del Seattle Saunders de la MLS. Sin duda, el conjunto universitario ha sorprendido con sus fichajes, de ser un club que apuesta por jugadores de renombre, pocos jugadores de renombre y más por los jóvenes, ha sacado la cartera y ha comprado elementos como Gustavo del Prete, a quien buscaron otros equipos mexicanos y ahora esta lucha que ha hecho por traer a Dani Alves. Y justamente esto fue lo que dijo Dani Alves luego de su salida del Barcelona, me gustan los retos y me adapto a cualquier situación. Estoy estudiando lugares que tengan un buen nivel competitivo, eso es el fútbol, tienes que juntarte con personas que tengan el mismo objetivo, que quieran competir y ganar. A mí me gusta ganar, quiero ir a un lugar donde pueda ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!